hola hola espero que se encuentren muy muy bien bueno pues con las lluvias aunque no son tantas como siempre hemos tenido en esta época igual viene la época de que de gripe de resfriados vamos a hablar un poquito acerca de esto y algunas recomendaciones nutricionales primeramente como medidas preventivas que siempre se dicen es bueno si hay alguien enfermo pues utilizar los utensilios adecuados sólo para ellos no estornudar y toser pues tapándose este la boca con el antebrazo o con alguna servilleta lavándose las manos inmediatamente con agua y jabón eso va a ser muy muy importante evitar entonces los lugares fríos los cambios de temperaturas y no someter por ejemplo a los niños adultos mayores y personas con su sistema inmune un poquito debilitados a temperaturas muy muy bajas o sea lugares fríos como recomendaciones principales ahora durante la enfermedad bueno si es un bebé o bebé o niño en lactancia materna continuar con la lactancia materna porque la lechita de la mamá pues tiene también muchos anticuerpos que van a generar que su sistema inmune pues obviamente se fortalezca es importante incrementar el consumo de líquidos a un litro y medio a dos por día pero no solamente de agua se pueden tomar jugos de frutas naturales se van a aportar vitaminas sopas humos tés bueno la bebida que lo haga sentir mejor de acuerdo a la tolerancia de la persona que esté resfriada no dejar de comer ahora pues en esas épocas después del cob y de haber estado con cubrebocas y todo pues ya no hay en los cuerpos o el cuerpo humano pues no tiene tantos defensas entonces las gripes de los resfriados están pegando muy muy fuerte entonces siempre es importante además de esas recomendaciones antes mencionadas incluir en su alimentación siempre alimentos ricos en vitamina b cuáles van a ser bueno los encontramos en los cereales integrales en las legumbres en las verduras porque porque esos van a subir nuestro sistema inmune alimentos ricos en zinc que lo encontramos donde en huevos hortalizas verduras alimentos ricos en vitamina c que ya todos los conocemos y sabemos que fortalecen el sistema inmune que aumentan las defensas del cuerpo o porque es un inmuno estimulante a donde los obtenemos bueno en frutas y además en verduras de hojas verdes o de hojas anchas como espinacas acelgas y finalmente no debemos olvidar los alimentos fuentes de vitamina a que los encontramos en verduras en pescados en carnes porque también estos además también fortalecen el sistema inmune recuerde que si es un resfriado gripe requiere atención médica hay que buscarla y si no pues con estas recomendaciones estoy segura que su sistema inmune se va a fortalecer y va a salir de la mejor manera de esto muchísimas gracias eso sería todo por hoy